El oficio de subastador surgió en Europa hace más de 250 años y es algo poco común en el norte de México. Pero en Nuevo León se mantiene vivo como fuente de empleo y para expander todo tipo de productos, particularmente antiguos. Esos 30 años son los que me han llevado a tener la experiencia para poder transmitir mis conocimientos a la gente y poderles dar una certeza de los valores de sus cosas. La caza de subasta se evalúa los productos, saca los valores de mercado y una vez que se tazan esos productos por los expertos, viene el proceso siguiente que es la comercialización mediante subastar al mejor postor. Es un colmillo de marfil de elefante, es una pieza de un elefante cazado en la época de 1960. 1960 podemos apreciar inclusive que tiene los sellos donde pagan el impuesto de aduana. Entonces son piezas que hoy, si son muy antiguas y demostramos esa antigüedad, pueden ser subastadas. A lo largo de este tiempo, a Garza Fernández le ha tocado subastar piezas del emperador Maximiliano y su esposa Carlota, la antorcha olímpica utilizada en los Juegos Olímpicos de 1968, y hasta un cristo de marfil filipino que se elaboró entre los siglos XVII y XVIII. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey. Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.